Concurso de zurracapote, de paellas, la noche temática, concurso del queso, del peso del queso, aquí en la Villa de Ocon saben cómo pasárselo bien y por eso en TVR les vamos a contar cómo se divierten. Florent, buenos días, que me han dicho que llegamos tarde pero yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Ya no tenéis tiempo, mirad, ya queda un poco de panceta, queda careta, queda choricillo y ya vamos, ya vamos, llevamos desde las doce y media vendiendo, o sea que bien. Y ha ido bien, ¿no? Porque solo veo migas de pan casi por la mesa, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno, la gente del pueblo se aporta, ¿se acuerda de hoy? Lo hacemos entre cuatro o cinco de la cuadrilla todos los años, venimos, almorzamos y luego asamos, ya está. Ah, primero almorzáis, molen que bien. ¿Y vosotras cuando salís a trabajar no almorzáis algo, no coméis algo? Depende. Depende, vale. Hoy por ejemplo hemos venido a que nos deis. Bueno, pues ahora mismo hablamos, ahora hablamos con la jefe de las fiestas, que sea que ya van y present y que os dé. La present nos cuida muy bien en este pueblo, ¿eh? Ah, ahora vamos, pues que otra cosa nos sobra, pero cuidar a la gente ya te lo digo yo. Sí, sí, sí. ¿Qué habéis preparado? ¿Choricillo, careta? Panceta. Y morcilla de Burgos, ahí yo también. Ah, vale. Cosa que en la Villa no les gusta. ¿No les gusta? Porque de pequeño se conoce que han comido mucha morcilla, mire cómo se ría que el señor, y ahora no la quieren. Sin embargo, los que no se muerden la Villa, a mí, por ejemplo, no me importa comer morcilla. Pero sí es de Burgos, ¿eh? A mí la dulce tampoco me gusta. La de Burgos sí, la de Burgos. Sí, sí. Muy bien. O sea, que sois de la cuadrilla todos. Si tenemos por aquí, mira cómo parten el pan. Oye, qué moderno. Así no se pasa a nadie, ¿no? La medida exacta. Para que nadie proteste. Porque si es más grande y más pequeño, a mí me ha dado grande y a mí me ha dado pequeño. Oye, qué bien, ¿no? Lo tenéis todo muy bien organizado. Más o menos, ¿cuántos bocadillos, bueno, cuántas barras de pan habéis cogido? Treinta y tantas, treinta y cinco, me parece. Treinta y cinco. Y salen unos cinco bocadillos o más o menos. Unas doscientas. Unas doscientas. No, pues mira, a este sale más grande. Entonces, lo cortas así. ¿Ah, que sí? ¿No le dejas un poquico más? No. Nada. Este es para la careta. Ah, vale. Claro. Así no, porque está nadie. ¿Pero cuántos años lleváis haciendo esto? Que tenéis mucho callo ya. Hoy. Muchísimos años ya llevamos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos, ¿no? Sí, vale. 12 o 15 años o más llevamos. Madre mía. ¿Y sois de la villa todos? Sí. No, yo no. Bueno. Eres apegado. Ya, apegado. Pero te han acogido bien, ¿no? No sé, me parece. Aquí en la villa cogen muy bien a la gente de todos los sitios. Y este también es de fuera, también. Oye, ¿y ayer os disfrazasteis? No, bueno, nosotros ya estamos demasiado. Ya estamos disfrazados ya. Ya estáis disfrazados. Pero ayer fue la noche temática. Ayer saldréis un poco por ahí. Nos formamos con los hijos, los nietos y tal. O sea, que nosotros ya estamos disfrazados demasiado. Oye, pero que yo he visto por allá a la Josefina también disfrazada, ¿eh? Ah, bueno, Josefina es que tiene mucha marcha. Esa ya no suma. Esa resta. Poli, que te digo yo que resta. Más que nosotros, madre mía. Oye, pues os dejamos aquí que sigáis con el tema. Es que ahora vienen los de las dos. Los que no madrugan más. Ah, claro. Que hay turnos. Hay turnos. Luego vienen los de las tres menos cuatro y hay un y nada. Madre mía. Luego esos ya vienen a recoger, ¿no? Sí, quieren ir a siesta. Osefina, buenos días. Buenos días. Pero ya se ha levantado usted con ganas después de haber trasnochado ayer. Sí, con muchas ganas. Que yo tengo mucha vitalidad. Me dono muchísima, desde luego. Ayer se puso usted de superfina, ¿no? Sí. En la noche temática se disfrazó de superfina. De superfina. Es que me llamo fina. Sí. Claro, que tenemos que decir que tiene usted cuántos años, que la gente no se lo va a creer. 92. 92 años y aquí tienen a fina, anoche, en la noche temática disfrazada y ahora aquí en la acuestación y en todas las actividades que se hacen en la villa. Hasta usted siempre, ¿no? Sí, me encargo de todo de la iglesia, le ayudo a presen a todo lo que puedo, hago la acuestación del cáncer, luego les vendo lotería de la iglesia y del cáncer. ¿Y cuándo descansa usted? Por la noche. Mira, muchos dicen que necesitan pasilla para dormir y yo para despertarme. Te iba a decir, madre mía, tiene que acabar usted cansadísima. Mira, aquí le viene el pequeño también a darle dinero para que le dé la pegatina. Me cago en la leche. ¿Y usted aquí en la villa, fina, todos los años hace lo mismo, o sea, todos los años colabora igual? Ya llevo al menos 20 años haciendo esto y aunque me ha pasado cosas gordas, aunque me ha pasado cosas gordas, que se murió, aunque sea al mes de pasarme lo de mi hermano, he seguido, porque hay que hacer todo. La verdad es que la mejor medicina que hay es tener la vitalidad y la alegría que tiene usted. Un santo triste es un triste santo. ¿Sabes qué decía San Pablo? Hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Un santo triste es un triste santo. Elena y Tania han venido hoy a la villa de Ocón a tocar, ¿no? Sois dulzaineras. Sí. Pero estáis las dos aquí, con todo hombres, ¿no? Bueno, hay alguna chica más en la escuela, pero no han subido. Porque me están diciendo, diles que se animen aquí a las mujeres a que suban a tocar, ¿es difícil o qué? Al principio sí que es un poco complicado empezar a hacerla sonar y todo esto, pero luego es bonito y está guay, es algo que es muy bonito y engancha, a mí por lo menos me ha enganchado bastante. ¿Cuántos años lleváis? Pues yo la tocaba de joven, lo dejé un tiempo y lo he vuelto a tomar hace dos años. ¿Y también engancha? Sí, 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 he vuelto, he vuelto. ¿Lleváis en la sangre esto un poco o os vino así un poco? Pues yo bailo jotas, entonces al final eso te lleva también a querer aprender las tanzas que bailas y un día por curiosidad dije voy a probar y al final pues me gusta y bueno, ahora las dos cosas, ahora bailo y toco las canciones cuando puedo. Qué bien, ¿y os reciben siempre así de bien como en la villa de Ocón? Sí, sí, en todos los pueblos que hemos ido nos reciben igual, sí. Pues de aquí animamos a las chicas, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es algo muy bonito y toda la que quiera adelante. Menudo langostino, ¿no? No tengo ni idea, creo que lo han pescado esta mañana aquí ahí en el río. Sí, aquí al lado, ¿no? Lo han cogido. Sí, que esto es lo del terreno. No, no, es que no lo aguantáis nada bien, nécoras, salmón, vígaros, o sea, esto... Aquí lo típico yo tenía entendido que era chorizo y panceta, pero habéis pasado un universo... Eso fue ayer, eso fue ayer, además el médico no lo ha quitado ahora por el colesterol. Es que hay que tener una dieta un poco equilibrada, ¿no? Un poco de todo. Dieta mediterránea, ya lo ves. Oye, ¿y el agua de Valencia este que estáis haciendo, que estáis repartiendo, de quién ha sido la idea? Esos son de esta cuadrilla de ahí, no sé... De ese de ahí, de ese de ahí que está ahí... Esto sube muy rápido el agua de Valencia. No sé, que no lo he probado todavía. ¿A qué no lo has probado? Bueno, vale. ¿Cómo van las fiestas? Bien, tranquilas. Ayer la noche temática también... Muy bien, muy bien. Madre mía. Bueno, voy a probarla un poquito, voy a probarla un poquito. ¡Qué buena, buenísima! Madre mía, agua de Valencia, vamos, con este color. ¿Que la noche temática ayer? Muy bien. ¿Nos disfrazasteis? Sí. ¿De qué? Pues de superhéroes. De superhéroes. De superman. De superman. Buenos días. Hola. Que digo yo, que yo tenía entendido que los almuerzos de los pueblos eran chorizo, panceta... Esto ya es el vermú, más bien. Lo que hacemos es juntarnos, ponemos así comida, vienen de otras cuadrillas, de la nuestra, y nos juntamos a tomar el vermú antes de comer. Porque la comida es que se hace un poquito tarde. Ya, te iba a decir, ¿a qué le coméis? Pues antes de las cuatro y media o así no nos sentaremos a comer. Madre mía. Ese es el problema. ¿Estáis haciendo paella? ¿Habéis hecho ya? A ver, enséñanosla. Pues tenemos preparado por aquí, tenemos por aquí el refrito, porque tenemos a todos los hijos a comer, los nuestros y los de la cuadrilla de ellos, a comer. ¿Y cuántos juntáis? La nuestra todavía solo tenemos la paellera puesta, o sea que vamos súper mal, y son ya las dos y media. Las dos y media de la tarde y el aceite he puesto en la paellera. En la paellera, o sea, ya vamos bien. ¿Cuántos os juntáis entonces? Pues nosotros en mi cuadrilla estaremos unos 18 o así, de mayores, y de hijos no sé cuántos tendremos a comer. Pues igual 20 o así. Madre mía. Entre todos y los de ellos. No os aburrís, ¿no, aquí? No. ¿Y en la villa estáis aquí todo el día en la calle, comiendo, cenando, almorzando? Sí, todo el verano en la calle. Es lo que hay, así que nada, lo pasamos muy bien, porque lo que hacemos es en verano, bueno, en fiestas por supuesto, o sea, fiestas es de estar en la calle todo el día. Si tenemos suerte y el timbro nos acompaña todo el día en la calle. Y luego el verano igual, o sea, es que es un pueblo que a la gente le gusta mucho juntarse, estar en las bodegas, estar en la calle, estar de fiesta. ¿Qué cuadrilla es esta? La del carrito. ¿La del carrito del helado que se ha pillado o no? Sí, estamos todos con hijos, la del carrito. Ah, vale, viene por otro lado, yo la había cogido por otro lado ya. ¿Qué tal van las fiestas? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, digamos desde el jueves, pero bien, van bien. Y ya tenéis aquí preparado ya solo para cocer, ¿no? Ya nos falta poquito, así que nos lo ha dejado el cocinero ya a puntito. O sea, que no lo habéis hecho vosotras, pero tú sí, que vas con mando. No, yo he hecho la comida de los niños. Ah, vale. ¿Qué se os comen antes? ¿Qué se os comen antes? ¿Qué se os comen más tarde, un poquito más tarde? ¿A las cinco o a las cuatro? Eso es, más o menos, ¿no? Cuando pille. Eso es. ¿Y anoche qué tal la fiesta temática? Bien, muy bien. Era de héroes y villanos y estuvo muy bien la noche. Oye, ¿qué tiene la Villa de Ocon? No sé, que tiene tan buen rollo, que nos acogéis siempre tan bien, que es todo tan acogedor. El ambiente, las gentes, un poco pues eso, la gente que estamos mucho en la calle, nos gusta participar en todo y vamos a todas las actividades. Desde luego que las fiestas las hacéis la gente del pueblo, ¿eh? No se puede decir otra cosa porque... Eso es, eso es, eso es. Las organizamos nosotros y todos colaboramos y entre todos preparamos las fiestas. Qué bien. Y luego el resto del verano también os juntaréis, ¿no? Imagino. Sí, estamos aquí todo el verano. Bajamos a trabajar a Logroño y luego a mediodía subimos. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo se desconecta aquí? Sí, sí, es como si estuviéramos de vacaciones. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo vais? Bueno, buena sonrisa tienes, ¿eh? Eso es que anoche... Sí, acabamos bien anoche, sí. De madrugada ya. De madrugada ya. La noche temática fue larga, ¿no? Estuvo bien, sí. De los villanos les ha sido este año y lo pasamos muy bien ayer. Mucho héroe y mucho villano por aquí. ¿De qué te disfrazaste tú? Yo iba de Calimocho Woman. ¿Eso qué es? ¿Un héroe, un villano? Héroe, héroe, hombre. Algo inventado, ¿no? Un poco. Y hoy estáis preparando la paella, pero yo decía que los de arriba van los últimos, pero no. Todavía hay gente que va más lento que ellos. Sí, todavía vamos a nuestro ritmo. Bueno, pero os habéis levantado tarde, ¿no? Todavía no hay hambre, entonces. Sí, además hemos ido a ver a Dulzairas un poco y ya nos hemos entretenido. ¿Sos todos de aquí, de la villa? Sí, de aquí somos todos. ¿Y qué tal estas fiestas? Pues bien, como todas, la verdad. Cuando vienes a casa, pues siempre se está a gusto. ¿Qué tiene la villa de Ocon? Yo todo el mundo se lo pregunto. ¿Qué se está tan a gusto? ¿Qué se está tan bien? ¿Qué hay tan buen rollo entre todos? Bueno, pues que al final la gente se implica. Antes lo decía, los pueblos no es el pueblo, es la gente que está en los pueblos. Y la verdad que la gente de la villa, pues es buena gente, todo el mundo participa. Yo vivo fuera y vengo y siempre está ya todo preparado. Los amigos lo han organizado todo y pues solo venimos casi a disfrutar, la verdad. Es un poco de morro. Bueno, oye, pero también es importante venir, ¿eh? O sea que al final hay que darle vida también a los pueblos, claro que sí. Claro que sí. ¿Y tú, Peque, cómo te llamas? África. Oye, África. ¿Y tú estás con el huevo? ¿Y no les estás ayudando a partir pimiento ni cebolla ni nada? ¿O tú estás aquí mirando que lo hagan bien? Mirando. Muy bien. Así estás organizando todo tú. Oye, ¿a ti qué es lo que más te gusta de las fiestas de la villa? Esto. Esto. ¿Esto? ¿Las paellas? ¿Hacer paellas? Sí. ¿Y también sales por ahí con tus amiguitas y amiguitos? A las fiestas, sí. Presen, buenos días. Buenos días. En la Villa de Ocon no paráis. No, no hay que parar. Es un comienzo de verano, pero como empezamos el comienzo lo terminamos a finales de septiembre, que son las fiestas del 27 y 29, las patronales, y finalizamos así, con el mismo ritmo. Pero mi voz tampoco para. No sé si saben nuestros espectadores que Presen desde que llegamos con el coche ya nos está esperando para recibirnos y para decirnos todo lo que hay y nos trata de maravilla. Desde aquí las gracias, siempre. Sé que todo el mundo lo sepa. Gracias a vosotros también por acordarnos de nuestras fiestas todos los años. Y no hay menos que hacer que poderos facilitar un poco el trabajo, ya que os acordáis de nosotros que estamos muy agradecidos que todos los años en la Rioja en fiestas están las fiestas de verano de la Villa de Ocon. Nosotros encantadísimos de venir. Tenemos hoy concurso de peso del queso de Zurracapote. ¿Qué tenemos? Porque está el pueblo activo hoy. Estamos a tope, al 100%. En estos momentos, como veis, estamos con el peso del queso y eso. También están con el concurso de Zurracapote. Están en el local de la asociación. Hemos tenido los hinchables, la degustación de panceta, choricillo, careta y luego esta tarde tenemos también a la Escuela de Durzainas, no sé si los habéis visto o habéis podido grabar, que esta tarde vamos a hacer la inauguración de los cabezudos que unas señoras del pueblo durante los meses de invierno se han entretenido en hacer los cabezudos, los trajes y todo, para hoy a las 6 hacer un pasacalles con la Escuela de Durzainas y nuestros cabezudos y que tengan un acto más los críos donde puedan disfrutar con ellos. Y las paellas, ¿no? Que estamos viendo aquí en las bodegas que se están haciendo también. También estamos en ello, lo que pasa es que vamos con retraso y estamos tantas cosas... Bueno, pues ya se merendarán si no... Sí, 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 no. Si no es para una cosa es para otra. En estos momentos también estamos con más elaboración que en el concurso propio. ¿Y qué queda? ¿Qué queda, prese? Porque todavía... Queda todavía mañana, tenemos los partidos de pelota, que este año, no sé si habéis visto el Gardel, como novedad tenemos el primero, que es el infantil, que es femenino, que son las campeonas que se quedaron creo que hace dos semanas en Valladolid, a nivel nacional de juegos escolares o algo así. No estoy muy bien formada, pero creo que va por ella, por ahí. Sí, tenemos también mañana la espuma, tenemos mañana también degustación de champiñón. Mañana es un poco más tranquilo, más relajado, porque ya después... Menos mal, porque lleváis unos días intensos. El jueves, como os he dicho antes. Y mañana luego tenemos también la entrega de premios, que es un poco ya donde todos, cada uno de los que hemos participado, pues nos sentimos aquí muy... como esa pequeña envidia sana que tenemos unos con otros, a ver que yo te he podido ganar o no, que lo he hecho mejor. Pero bueno, nosotros lo hacemos por participar y colaborar. Lo de ganar es una cosa que tiene que existir, que un premio parece que lo das otro realce. Pues oye, prese, muchísimas gracias por habernos acogido también. Nuestros espectadores, si no han venido a la Valladolid, les animamos desde aquí que vengan, porque es un pueblo maravilloso, que acoge a todo el mundo muy bien. Y nos vemos el año que viene, si no es antes, ¿eh? Aquí estamos el año que viene y muchas gracias a vosotros por estar todos los años en las fiestas de verano con la Villa de Ocón. Anita, que si... ahí va, disculpa. Bueno, pues pesa... pues no sé, tres y medio por ahí. Nela, ¿seguro, Anita? Tres y medio. Me han dicho que te has llevado tres veces el premio de pesar el queso. Sí, sí. ¿Cómo puedes tener tanto ojo? Oye, pues cuando otros años lo que he puesto no me he pasado y han dado la que más cerca. Madre mía. Y me he llevado tres veces el queso. Y el año pasado había una hija de una prima y dice, ¿cuándo pongo? Digo, pon tanto. Y se lo llevo ella. O sea, ¿que este año igual también o qué? No lo sé. Sí, ojo, tienes, ¿no? No lo sé, voy a esperar que venga el nieto porque quiere él, cuando venga él, que cojamos los dos. Ah, claro. Claro, es que es este queso que está aquí que no se puede ni siquiera ver, o sea... Pero es que aquellos años que ganaba yo, lo veías, lo veías el queso y calculabas más o menos, y el año pasado había también un chorizo y un salchichón. Y este año lo han tapado. Y este año no se ve. Es igual, igual es por ti, porque dicen, igual la Anita, yo qué sé, lo ha visto, yo qué sé, lo incluye. No sé por qué será, pero... Oye, ¿qué tal van las fiestas? ¿Bien? Sí, muy bien. Yo poquito las veo, pero muy bien. Me han dicho que anoche muy bien. Hombre, anoche se lo pasaron estupendamente, la noche temática. Yo no salí porque salgo un poquito por la tarde, ya no salgo por la noche, pero me dijeron que muy bien, que estuvo todo muy bien. Y las fiestas de la villa siempre han sido así de bonitas, de acogedoras, de... Yo cuando era más joven y esto, me disfrazaba siempre y lo pasábamos de bien. No sabes qué bien lo pasabais. Yo no soy de aquí, yo soy de las ruedas. Ajá. Bueno, de aquí al lado. Claro, pero me he disfrazado siempre y lo hemos pasado siempre súper bien, súper bien. Es un pueblo muy bonito y mi acogedor, a mí me encanta. De verdad que nos lo pasábamos muy bien. Miguel, Hugo, Jesús, Lucas, Adrián, Alberto. ¿Quién de los que está aquí se disfrazó anoche en la noche temática? Yo. O sea, todos. ¿Y de qué os disfrazasteis? ¿Todos igual? Nosotros... ¿Zorro? Eh... ¿Peter Pan? ¿Los increíbles? ¿Los increíbles? Nosotros dos de los increíbles. ¿De Iron Man? Y de Iron Man. Oh, de... O sea, de superhéroes era la cosa, ¿no? Era de superhéroes y villanos. ¿Y qué tal lo pasasteis? Bien. ¿Y quién es de la villa de aquí o tiene abuelos en la villa? No. ¿Todos, casi todos? Y a veces viene un bisabuelo y primas. Un bisabuelo, qué suerte tienes, eh. De 95 años. Oye, ¿y qué es lo mejor de la villa? ¿Vosotros os gusta este pueblo? Las fiestas. ¿Es lo mejor las fiestas? Sí, más o menos. A mí lo que más me gusta es ir al frontón con Lucas. ¿Y a ti? A jugar a taquitos ya. Yo también. ¿También? Sí. Y aquí que los hinchables os lo habéis pasado de maravilla también, ¿no? Sí. Oye, chicos, le decimos a todos los que nos están viendo así adiós y que vengan otro día a la villa. Adiós. 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 Adiós.